¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca japonesa Lexus porque Lexus anticipa un curioso ATV impulsado ni más ni menos que por hidrógeno. Bueno, como extra de la presentación del nuevo modelo LX, la marca automotriz premium de Toyota mostró esta máquina conocida como Off Highway Recreational Vehicle Concept que posee un motor de combustión alimentado por hidrógeno que solamente produce agua y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el reciente miércoles Lexus descubrió su mayor coloso para el mercado estadounidense, el LX600, una presentación que en 11 minutos mediante el canal oficial de Toyota en la red YouTube. Sin embargo, este video trajo un interesante One More Team con el que, como el de algunas empresas tecnológicas que mostraba otra interesante novedad. Una bastante rompedora que no se trata de ningún automóvil sino de una especie de ATV que toma la tecnología de los motores de combustión de hidrógeno de Toyota y las aplica a esta clase de vehículos. Bueno, por ahora a este mismo vehículo se le conoce con el nombre de Lexus Recreational Off Highway Vehicle Concept, un nombre que deja clara su naturaleza como un vehículo recreativo para entretenerse más allá del asfalto. De hecho, este concepto, este modelo conceptual podría pasar perfectamente como un ATV común y corriente, aunque con un toque más moderno que se siente inmediatamente como un Lexus. Pero, a diferencia de la gran mayoría de las máquinas de este tipo, este opta por un motor de tres cilindros turboalimentado y 1,6 litros que está alimentado únicamente por hidrógeno. Efectivamente, se trata del mismo bloque que se probó a principios de este actual 2021 en un Toyota Corolla con resultados de lo más interesante y que, a la vez, es una versión modificada de la bomba que empuja al modelo GR Yaris, tomando como base aquel motor que Toyota modificó los sistemas de incendio y de alimentación de combustible al motor para que funcionara el lugar de gasolina con hidrógeno. Así, ahora, en lugar de emitir gases contaminantes como la gasolina, la única emisión que tira este modelo ahora es ni más ni menos que vapor de agua. Y, como se puede ver por ahora, este concept parece funcionar muy bien con su nuevo alimento, según el metraje exhibido por la mismísima Toyota a la presentación. Queda por ver si esta compañía automotriz nipona se va a atrever en un futuro a comercializar una propuesta bastante interesante como esta, aunque, como se sabe, a la tecnología de hidrógeno, sobre todo a la aplicada directamente a motores comunes y corrientes, todavía le quedan algunos pasos que dar ya. Hay que, bueno, cabe recordar que este camino es algo diferente al de la pila de combustible de hidrógeno que también está desarrollando la mismísima firma automotriz Toyota. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.